El Monterrey está en las mejores manos, después de las mías, la de Bucetich. El destino nos enfrenta en esta ocasión. Es el lugar donde más feliz fui. El turco se ganó también el cariño en base a resultados. Y la sensación es un poco rara, sentimientos encontrados en mi casa. Ya lo conocemos también al turco, tenemos que estar muy atentos. Vamos a enfrentar un equipo muy bueno, tenemos que salir a ganar. Los partidos están para jugarse, no para estar viendo lo que son las estadísticas. Para nosotros va a ser un partido muy difícil. Todavía dependemos de nosotros y es lo más importante. El tema es ir allá a hacer un buen partido. Ningún rival es invencible. Puma es un rival muy difícil. Se juega para entrar o no al repechaje. El único objetivo es entrar a la reclasificación. Cada quien buscará de cualquier manera obtener resultados. Y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para poder lograr el objetivo. Sí, son muchas cosas vividas, muchos momentos, mucha historia en el club. Pero bueno, hoy me toca estar en otro lado y lo voy a defender como tengo que defender. Habrá que pasar el obstáculo de mañana, que es por ahora el más difícil. Esperemos que sí. Otros estamos ilusionados y esperemos hacer un gran partido. Tiene un equipazo, está muy bien dirigido por Bucetich. Conozco a la mayoría de los chicos, conozco el club y esperemos que Monterrey está clasificado. Así que hay que ser un poco tranquilo. Bueno, pues ahí están los Pumas ya llegando a Monterrey. Escuchamos al turco Mohamed. Apenas va llegando con Universidad. Y están ahí con la necesidad y con el destino en sus manos. Esa es la gran ventaja de Universidad para meterse a repechaje. Ciertamente por la puerta de atrás con un boleto de... De repesca. Pero bueno, finalmente así está el torneo. Lejos de tener más triunfos que derrotas. Es un torneo malo de Universidad. Y el de Monterrey es ejemplar en todos los sentidos. Ya con el primer lugar de la clasificación en el bolsillo. Hablaba Bucetich de que podría sentar algunos titulares. Tiene a Romo y a Estefan Medina apercibidos. Esta es la encuesta, si logrará Pumas meterse a repechaje. Romo y Estefan Medina apercibidos. Berterame tiene molestias. Víctor Guzmán está enfermo. Y entonces, ¿qué tanto le va a mover a su plantel Monterrey? Bueno, ya anunció que los dos que mencionaste primero... Romo y Estefan Medina. Romo y Estefan Medina no juegan. Y sí me parece una medida prudente. Porque de acuerdo al arbitraje y al criterio arbitral, pues jugando un partido que sea un poquito ríspido, está cerca de una amarilla. Y cualquiera de los dos con una amarilla tienen un partido de suspensión y no jugarían el primer partido de Lilla, de Monterrey. Entonces, yo creo que ahí es lo correcto. En lo otro, si Berterame no está bien, pero tiene a Aguirre y tiene a Funes Mori. Tiene un equipazo. Y Monterrey tiene una banca para poder suplir. Está Craneviter, está... Si no juega a Ponchito, con él sí resentiría mucho. Si no juega a Ponchito. En este torneo le dio mucho a Monterrey. Mucho. Muchísimo. Subió su nivel. Es cuando, desde que apareció en Atlas, siempre se le mostraron condiciones. Pero me parece que esta ha sido la mejor campaña de Ponchito. Desde Javier Aguirre empezó a jugar más, se le atravesó por ahí una lesión, pero ahora es cuando más está brillando. Todas estas bajas, ¿qué tanto le afectan a Rayados, Mario? Sin duda. Sin duda que le van a afectar, pero le viene bien, porque le va a dar actividad a los jugadores que no juega. Conociendo a Bucetich, va a experimentar cosas. Va a ver qué jugadores pueden estar. Va a ver a Dubán, va a ver al chico que te mencioné, Mesa lo va a aprobar en otra posición. En fin, puede hacer muchas cosas. Y tiene plantel para hacerlo. Es que es el mejor plantel, ¿no? Imagínate. Si hay alguien que puede mantenerse a flote, aún con algunas ausencias, es este equipo, ¿no? Sin tomar en cuenta, porque están en Liguilla, los de Rayados, que también hay muy buenos chavos ahí. Sí, claro. Muy buenos muchachos. Ahora, al final de cuentas, dices, pero ¿por qué va a clasificar Pumas? ¿Qué torneo ha hecho Pumas? Pero es que si no clasifica Pumas, clasifica San Luis. Y si no, clasifica el Puebla. Y si no, Xolos. Y si no, el Atlas. Alguien tiene que clasificar para ocupar del 9 al 12. Sí, pero son dos. Y el que más lo merece, Querétaro. Ah, espérame. ¿Del 1 al 13? ¿Al 13? Sí, porque Querétaro está metido ahí y no. Querétaro crea lo que lo merece. No, Querétaro ya estaría. Ya estaría, sí. Y sin ánimos de estar fastidiando con lo mismo, pues no tiene nada que ver con el nombre propio. Igual he criticado al Puebla, igual he criticado a Cruz Azul, al que se trate. Claro. Es al que ocupa esa posición, que lejos está de ser un equipo competitivo. Es un torneo mediocre de todos. De todos. Sí, bueno, sí. O sea, de los que hablamos, ¿quién se salva? Ninguno. No, para nada. Se salvan de lo que hicieron en el torneo del 1 al 7. La bondad del sistema es lo que te permite mantenerte. Y aparentemente salvar una temporada, pero no la salvas. O sea, un equipo que se mete después del 8, pues no salva una temporada. Yo te digo, el que más lo salvaría, porque jugó además medio torneo con estadio vacío y con todos esos... Querétaro. Tendría que ser el Querétaro. Y es el que no va a entrar. Ahora, Mohamed, ¿qué ha hecho con este equipo? ¿De qué manera le ha cambiado, Mario, a Pumas, la cara a Mohamed? ¿Qué ha hecho diferente? No, algo importante que ha hecho es aprovechar el trabajo anterior. Es decir, cuando llega un entrenador, no es de que vayas a inventar algo. Simplemente es ver qué se hizo bien y aprovechar. Y de ahí partir de una mentalidad, darle compromiso a varios jugadores que, hombre... Y se ha defendido mejor. Sí, pero... O sea, no ha caído en las distracciones, pero ha perdido volumen de juego. Y algo importante, el arquero. El arquero... Ha mejorado el arquero. Sí, bueno, ahora está González. El arquero así es importante. Se lastimó. Por la fractura de Mediatarsiano del uruguayo, de Sosa. Este chico ha andado bien. Sí, González muy bien. Y luego el envirianímico de él, ¿sí? El marcar bien, porque prioriza la marca, los cierres. Siempre a mí, entrenadores, me decían, es mejor un cierre que una subida. Entonces, le gustaba más que cerrar hasta que te desgastaras atacando sin hacer nada. O sea, el típico de atrás para adelante. Sí, señor. Los volantes, por ejemplo, cambió a Caicedo. Sí, yo no lo había visto Caicedo. Rivas ya lo había visto. Sacó a Molina. A Molina lo sacó. Ha sacrificado, ha sacrificado a Mediatarsiano, que es un buen jugador. La verdad, Mediatarsiano. Y el que ha crecido mucho, Huerta. Huerta. Huerta, claro, sí. Huerta está bien. Ha sido como el hijo de Cuella. Está en su momento. Que cuando tú entras y cambias al entrenador, tienes que rescatar lo que te deja, que algo te deja, ¿no? Pero la generalidad de la idea la tienes que cambiar. Si con esa idea no llegaron, nomás rescatas cosas individuales y metes tu idea. Y la idea es totalmente diferente a la que hacía el señor Puente. Totalmente diferente. Y agrégale que se despresurizan las cosas. El discurso, que estoy seguro lo tiene Mohamed, porque él se las sabe todas. Y todo eso te genera una mezcla que con una pequeña racha hoy están con el destino. Y tienes una buena cantidad de jugadores extranjeros que generalmente se identifican más con un técnico de su... Si te ha gustado, ¿verdad? ¡Pues no! ¡Pues no! Y a la otra vez Y a la otra vez ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no!